Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti voy a escapar de las horas de cada momento Sin ti voy a romper las barreras clamadas al cielo Por ti, ya que tú estás Tú estás y yo me siento un huequefón Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía, muriéndome de agonía Amado mío, tú el fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Dímelo Busco tu rostro y mi mente, siento tu presencia Mi Dios, busco el perfume quemar Siento tu presencia Mi Dios, y del poder que derramas me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás y yo me siento un huequefón Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esta paz que tú me das Amado mío Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía, muriéndome de agonía Amado mío, tú el fuego que me acaricia El pan que me da la vida El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, yo que viví en la inmundicia Lleno de melancolía, muriéndome día en día Amado mío, tú el fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío, tú el fuego que me acaricia Amado mío, tú el fuego que me acaricia Amado mío, tú el fuego que me acaricia Ey, 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 ey Óyalo Ah Tú, porque me das la vida El agua de mi sequía Cuando me has perdido yo me encontraba Tú fuiste mi guía Tú, porque me das la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día en día Tú, porque me das la vida El agua de mi sequía Cuando te pido tú me das Cuando te pido me bendices Es la cosa Es la cosa Oye, mi historia Porque me das la vida El agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi ser La seguridad de verte otra vez Porque me das la vida El agua de mi sequía El agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día El agua de mi sequía Y vuelve de nuevo Y vuelve de nuevo Pero como me gozo El agua de mi sequía Es la cosa Yo no estuviera Yo no estuviera aquí Yo no estuviera Y él se llama Jesucristo Diego Llego.